Hola, mi nombre es Llobala Fuentes, soy la directora de la Estrategia de Cuidado, para informarles que desde la Consejería de Salud se ha hecho una apuesta importante para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan, igual que tienen un médico de referencia, tengan su enfermera de referencia que está en los centros de salud y que a partir de este año ustedes pueden solicitar cita con su enfermera bien por vía telefónica o bien a través de las distintas aplicaciones informáticas que dispone la Junta de Andalucía.